Bueno, contenta, acabamos de hacer una acción como Articulación Feminista Valdiviana donde participamos diferentes colectivas de mujeres feministas y también feministas sueltas. Hicimos esta acción porque sentimos que no puede ser que se sigan silenciando los femicidios, no puede ser que en 10 días tengamos 9 femicidios, no puede ser que a la fecha que estemos tengamos 27 femicidios. Entonces, frente a eso, generamos este espacio para recurrarnos y para ser las voces de las 27 mujeres que están muertas, producto no de una mala pareja, sino que producto de un sistema patriarcal en donde las mujeres ocupamos un segundo lugar, en donde las mujeres somos ciudadanas de segunda clase. Y por eso es que también estos femicidios no son noticias de impacto nacional. Y frente a eso, nosotras como Feministas Valdivianas Articuladas, nos manifestamos hoy día, representamos simbólicamente estas mujeres que ya no están y que fueron muertas por sus parejas, por sus exparejas, ex maridos o pololos y quisimos denunciar. Y, como te digo, muy contenta porque pensamos que no íbamos a tener tanta convocatoria. Hoy día éramos más de 50 mujeres que estábamos hablando con las que no están.